¡Cuba no hay! ¡Yo quiero ver! ¡Cuba no hay! ¡Yo quiero ver! ¡Cuba no hay! ¡Yo quiero ver! ¡Esto se llama así! ¡Yo quiero ver! ¡Vaya cubanizando! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Cambió, cambió la vida cantando No hace falta un cambio Cambió, como, como, la vida revolucionando ¿Y cómo es usted? Bueno, es importante estar hoy aquí en Bilbao y en centenares de ciudades del mundo coincidiendo con la votación que ha ganado otra vez Cuba en la Asamblea de Naciones Unidas en contra del bloqueo, en solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano y sobre todo en respeto también del derecho internacional y por solidaridad con los pueblos. Yo he venido aquí sobre todo porque hay que apoyar a Cuba, pienso que hay que apoyar a Cuba. Creo que es la única alternativa a este sistema que cada vez hace aguas por todos lados y es la única alternativa viable al capitalismo y hay que estar con Cuba siempre. Es importantísimo y siempre ha sido la solidaridad internacionalista especialmente con países tan solidarios como Cuba del cual hemos aprendido mucho y ya está bien y exigimos que se quite ya el bloqueo de una vez. El bloqueo a Cuba es el cerco contra un país más largo de la historia de la humanidad. Es una de las grandes violaciones de derechos humanos a escala que existen hoy en día y afecta de manera sistemática, masiva y flagrante a más de 11 millones de cubanos y cubanas de la isla y también a buena parte de su emigración en el mundo. Estatú batúen bloqueoak azken lao urteetan berreún eta berrogeis igor berríekin ingartu da yñois es besala. Esta pandemia de embatera Cuba de aquí diluiturriak murrituditu y su garri. Ondorios, hornicún charit, gabeco, egoera, larriandago, Cuba. Esto es asina, comprenden la situación Hoy también aprovechamos para dar por culminada la campaña de recogidas de fondos para la compra de energías para Cuba con el fin de apoyar la inmunización masiva en la isla con vacunas propias que obstaculiza la compra de material sanitario fungible. El balance de la campaña en el conjunto de Ego y Euskal Herria es de 52.456 euros. Y un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza Y un barredor de tristezas Un aguacero en venganza Que cuando escampe parezca Nuestra esperanza ¡Gora Cuba! ¡Gora Euskal Herria! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva la solidaridad entre los pueblos! ¡Gora! Cambió la vida cantando Y se ve Cambió La vida revolucionando Y como dice mi Cuba Cambió Cambió la vida cantando ¡Euskal Herria! 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 La vida revolucionando ¡Euskal Herria! ¡Euskal Herria!